Dedicadamente para los callejeros que hoy están presentes, para los niños malos, para los malditos 13 que también nos están acompañando, el Azteca que está con nosotros. Vamos a volar a este mito, se llama y nos dice, que te perdone Dios. Amor. Sa, 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 sa. Suéltalo. Oye, Rosa Valvera, así iniciamos en hacer la comisión. Aquí comienza el saludo. Y de Puebla. Se llama, que te perdones Dios. Esa noche para la Azteca, llegaron los patitos 13, por esa estandera. Amor, para los callejeros y la banda de la quinta venida. Ya llegó el jefe de Fuenos de Tres, esa noche para la Baja Azteca, puro patitos 13, 13, el heredero. Esta noche patrón del gordo, buena especial, verás. Y de Puebla. Vamos a hacer las clases y la jefa de Puerto de la York, Amy. En la Azteca, en San Borín. Grupo, fuego negro. Suéltalo, nueva rumba. Aquí iniciamos, verás. Escúchalo. Escucha aquelita historia. Escucha esa historia de amor. Que te perdone Dios. Suéltalo, nueva rumba. Basta de pedir, basta de pedir perdón. No, 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 no. Si siempre no. Niños, manate, no se te verá. Verá. Toda la tía en mi presente es la vieja. Verá. Toda la banda que suena en todos lados, que suele volirme y sabroso. Tivo poderoso y el chivo mix. La famosa madre. Verá. 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 Meli Cabellón, el Stoic and Cris. Chup. Guadalto a Tigre. Llegaron los melicones en la casa, verás. Puros melicones. Yo no te perdono. El rey del perrito, el rey de la boca. Llegaron a seca toda su placa. Vanitos, tres apresentes. Jordi Caimán, malditos, cholos, chesas, negros, topo, chaparro. Y los que faltaron. Llegaron los niños malos. Llegaron los cholos. Me cedan esa bien, mira. Sa, 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 sa. Cholotes esa noche. Sabor. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Los saludos con los teléfonos mejor. No los escucho a todos al mismo tiempo, no manches. Mándanlo mejor con un teléfono más sencillo porque si todos me gritan, al mismo tiempo no los escucho. El antecachón no presente Juanita Day. Hoy es esa noche para Juanita. Grupo Fuego Negro. Somos los que hacemos, sabemos como siempre estamos aquí representados. Miserios es de la cumbre, así nos llamamos. Palpicha Chucho. Esta noche para el Rey de Reyes el que lo lloro, el misterioso chavo. Para especial Bayoni tengo león. Basta de vivir. Basta de vivir. Oso mayor, son tremendos a Miguel Oll. Si siempre. Jason J. Volverás a hacer. Venga pa' mis panas, pa' la chiquita Sosa Rayas. Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir. Mi milagro, el sufrir a mi sangre. ¿Qué voy a hacer? Una gata me llevó el viernes por la noche Y en ella me decía que estás arrepentida Pa' que lo goce antes del mercado Que te perdones por ti Yo no te perdono Que te perdones por ti Porque yo, yo no El jefe de jefe Para Que descanse en paz Jefe de jefe Llegaron los cholos Niños malotes en la quinta avenida Fuego negro Brooklyn y Brooklyn Nueva York El salud se presenta, sí señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video